Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí otra vez con nosotros este viernes. Hoy es mayo 7. Hoy vamos a estar hablando paso a paso dando una demostración de la aplicación RRF. La Agencia Federal de Pequeños Negocios, conocida como LSBA en inglés, otorgó unos fondos a través del programa de reutilación de restaurantes que se llama RRF por corto. Vamos a enseñarle cómo hacer esto, la aplicación, ok? Paso por paso. Pero antes de comenzar, no estaríamos aquí sin Ying Sa. ¿Quién es Ying Sa? Ying Sa es miembra del Comité de Asesores Federales para los Servicios de Impuestos Internos, pero Ying Sa es la directora ejecutiva de Comité CCPA. Si usted tiene una idea de cómo mejorar los servicios, los ingresos internos del IRS, envíale un correo electrónico a Ying, su correo se da en pantalla. Y antes, tengo que dar el descargo de responsabilidad. Que tomen todo eso con un granito de sal. Comité CCPA, como parte de nuestro servicio, a nuestros valiosos clientes, estamos brindando estos seminarios para que ellas empresas puedan hacer frente a la pandemia actual. No somos responsables de ningún daño que puedan sufrir. Consulte a su asesor legal si necesita asesoramiento legal. Ok. Quiero introducirles a Catherine. Ella va a estar con nosotros. Yo soy Karina de Comité CCPA. Bueno, empecemos con la aplicación RRF. Si ustedes hablan su Internet Explorer, su Edge, cualquier browser que usen ustedes, para ir a la aplicación van a escribir SBA. O simplemente pueden poner SBA.gov y van a ir a esta pantalla. Catherine, ¿am I sharing my SBA.com screen? Yes, you are. Ok, perfecto. Ok, ahora vamos a seguir. Queremos llegar a la parte donde podemos hacer la aplicación. Aquí en SBA.gov vamos a seleccionar Learn More. Perfecto. Y vemos que tienen esto. Esta página está en español, pero siempre pueden cambiar el lenguaje que quieran ustedes. Vamos a seleccionar Revitalización de Restaurantes. Ok. Ok. Fondo de Revitalización de Restaurantes. Perfecto. En esta página pueden ustedes aprender más, leer los detalles que tienen, que van a necesitar, si son ustedes elegibles. Y quién puede solicitar, por ejemplo, los restaurantes, puestos de comida, camionetas de comida, bares, cantinas, pastelerías, panaderías. Si su negocio está aquí, usted puede aplicar. Ok. Vamos a seleccionar Inscribese ahora. Ok. Dije, me salgo para poder llegar a esa página. Esa página es cuando usted ya inicia. Ok. So, I'm going to log out so they can see where the link will take us. Ok. Y llegamos a esta página. Ok. Si usted todavía no tiene una cuenta, tiene que crearla antes de poder empezar la aplicación. Lo que va a hacer es registrarse aquí. Selecciona Registro para iniciar su solicitud. Pero si usted ya ha hecho una cuenta, podemos empezar a meternos. Give me one second just to log in. Durante un minuto, me voy a meter. Ok. Ya estamos. Cuando usted entre, vamos a empezar una nueva solicitud. Es importante saber que esto toma más o menos 20 minutos. Si usted ya tiene todos los documentos que va a necesitar. Y más información, pueden encontrarla aquí. ¿Qué va a necesitar? Información comercial. Hay información sobre las declaraciones fiscales de 2019 y 2020. Información sobre los préstamos PPP. Si usted recibió PPP 1 y 2 a su cuenta bancaria. Información y credenciales de la cuenta bancaria en línea para conectar de forma segura con la SBA si usted decide hacer eso. Bueno, vamos a empezar con la nueva solicitud. Empecemos. Ok. Antes de poder comenzar, tiene que usted ver si su compañía es elegible. Ok. Hay todos esos pasos que cumplir. Pero primero la elegibilidad. Catherine, so do you want to mention, like, what would make you eligible? No. Yeah. So there are, so these are actually things that will disqualify you from the application. So one is the, sorry, that you've had to be operating less than 20 restaurants, so not a chain restaurant. They want smaller type of businesses. Ok. Si usted, bueno, si usted responde a todas estas preguntas, sí, usted no califica. Por ejemplo, ¿es una empresa estatal o local? No. Si usted tiene más de 20 restaurantes, 20 negocios, no califica. A fecha de 13 de marzo de 2020, ¿consejo explota a más de 20 locales? Si es que no, ¿tiene usted alguna solicitud pendiente para el Shuttered Venue Operator's Award? Si usted ya sometió una aplicación para ese Shuttered Venue Operator's Award, ¿usted no califica? Yeah. So for that one, it is, they don't want duplicates of the application. So if you are planning to do the Shuttered Venue Operator's Award, you cannot get the RRF. The other award is more for entertainment type of venues. Si, como dice Catherine, si usted ya, bueno, si usted planea sometir una aplicación para el Shuttered Venue Operator's Award, ¿usted no podrá sometir una aplicación para el RRF? ¿Es una empresa que cotiza en bolsa? Vamos a poner que no. ¿El solicitante o algún propietario del solicitante se encuentra actualmente suspendido? Y eso es al nivel federal. Por ejemplo, si usted tiene un ticket que lo pararon o un traffic ticket, no sé, por alguna cosa, eso es a nivel estatal. Eso es lo que pregunta es a nivel federal. Vamos a poner que no. Así es, ¿cierto? Y se ha cerrado de forma permanente. Su negocio tiene que seguir abierto. Vamos a poner que no. Ahora, seguimos. Información de la empresa. Ok. Usted va a marcar aquí si es una o más mujeres, si es un veterano de guerra, y si es una persona social o económicamente desafavorecida. Eso puede ser personas que son personas de color, que se clasifican como hispanos, asiáticos y morenos. O como dicen en inglés, african-americans. Vamos a seleccionar que somos, como por ejemplo, si es mi compañía, soy una mujer. Solo es mi compañía y soy una persona, soy hispana, soy latina. Ok. ¿Es solicitante de una franquicia? No. Seguimos. No. ¿Qué es? Tiene que usted responder qué tipo de restaurante o qué tipo de negocio es usted. Restaurante, bar, bodega, panadería. Vamos a seleccionar restaurante. Por eso, en este ejemplo. Ok. Tipo de empresa. Usted tiene que seleccionar correctamente. Fíjese en los impuestos de 2019 o los de 2020. ¿Cuál tenga usted? Si todavía no ha subitido los impuestos del año 2020, fíjese bien en los de 2019. Vamos a poner que mi compañía es una cooperación. Sí. Y el nombre de la empresa es ABC restaurant. Ok. Y algo importante aquí es que el cual que tú elegís, ayuda a autofillar algunas opciones later on. Así que es muy importante saber qué entidad eres por esa razón. Es muy importante saber qué tipo de entidad, qué tipo de identificación es su empresa. Porque esto se va a llenar automáticamente o no va a poder llenarlo. Por ejemplo, escogí a Corporación C. Así que voy a poner la información de la compañía. No puedo poner mi nombre y apellido. Pero si yo selecciono que es una consulta independiente, ahora ve que ya no puedo llenar la información de la compañía. Ahora sí puedo llenar el nombre y apellido. Si solo si fuera por mi restaurante propio. Pero ese restaurante, en este caso, el ejemplo que estoy dando, es una corporación C. Ahora ve que cambia. Otra vez. Puedo poner el nombre de la compañía y el nombre del DBA, el nombre de cómo opera la empresa, pero no puedo poner mi nombre y apellido porque está preguntando de la empresa. El nombre legal de la compañía es ABC Restaurant, pero yo opero con el nombre ABC Cook, por alguna razón. Ok, ahora voy a poner el número de la compañía. Tengan en mente que usted puede usar el número de la compañía que se llama EIN. Pues si es por su propio, como dije antes, en ejemplo, usted puede usar su seguro social o su ITEM. Es importante que el ITEM no esté vencido. Tiene que estar corriente. Tiene que usted renovar su ITEM. Ok, en este ejemplo que pongo compañía, voy a poner un EIN number. Número EIN. Vamos a decir que ese es el número de la compañía. Y el teléfono. Es el teléfono de la compañía. Ok. La dirección. Muy fácil. Entonces, empieza a ponerlo y puede, en muchos casos, encontrarlo ya y se llena sola. Ok, seguimos a la sección 4. A propietarios de la empresa, donde yo voy a poner la información. Si solo hay un dueño, si hay más dueños. En este caso, usted tiene que tener aquí, es importante. ¿Quién es el dueño de la empresa? ¿Otra compañía o una persona? Por ejemplo, usted. Usted es el dueño, usted va a poner persona. Pero si su compañía es dueña de otra compañía que es un restaurante, va a poner empresa. Pero en este caso, en este ejemplo, yo voy a poner persona. Ok. Ahora tengo que poner, tengo que decidir. Veo que no puedo llenar EIN porque seleccioné persona. Puedo seleccionar seguro social o número ITIN. En este caso, voy a poner seguro social. Voy a poner que mi seguro social es ese número y que yo soy dueña 100% de la compañía. Ok. Mi nombre. Karina. Apellido. Si tiene usted dos apellidos, incluyelos. ¿Cómo sale en los impuestos? ¿Cómo sale en la tarjeta que tiene usted el seguro social? Póngalo así. Título. Si usted puede poner owner o dueña, dueño. Dirección. Es importante saber que en sección 3, usted va a poner la dirección del negocio. Pero en sección 4, de usted, de los dueños o el dueño, va a poner su propia dirección. Pero en ese caso, vamos a poner que yo vivo donde yo opero mi negocio. Ok. Y ve que se llenó. Ok. Más información sobre Karina. Otra vez. Que ella es la dueña. Owner. ¿Es ella veterana? Usted seleccione lo que esté correcto. No. Género de mujer. Hispano. O no hispano. O ponga usted lo que es correcto. Sí. Y usted puede seleccionar. Si usted es blanco. ¿Cómo usted se considera blanco, asiático, nativo-americano, afro-americano? O puede usted seleccionar no poner nada ahí y dejar eso no revelado? O sea, para esa sección, las respuestas son opcional. O sea, para esa sección, las respuestas son opcionales. O desventajas y ponemos, bueno, seleccionamos que sí. Usted aquí es donde para su ventaja puede poner que sí y qué tipo de raza. O sea, si usted se clasifica alguno de esos. Ok. Si hay más de un dueño, seleccione eso. Pero en este caso, yo soy la única dueña de ese restaurante. Ok. Seleccione lo que es correcto para usted. Ok. Seguimos a, bueno, déjeme ver. Oh, it did not save, Catherine. Oh, it should still let you advance, even if it didn't save. So if you go to the top, it will let you go to the award. I think it's because the EIN that I made in my social was the same. Ok. Déjelo bien otra vez si me da unos minutos. So I'm just going to fill that out again. Estarante. Es una cooperación C. Nombre de la empresa. Pero, pero vio mi error que yo puse y que número de la compañía y mi seguro social es el mismo número. Obviamente por eso clasificó eso como un error. Número de la compañía. No me deja continuar. Vamos al ejemplo que enseñó YIN. Si usted estaba viendo el video que YIN hizo el martes, usted va a ver que esa es su aplicación que salgo ya. Vamos a seleccionar editar. Como les dije que si usted selecciona aquí en la primera, la primera parte de la elegibilidad, en uno de esos que sí, usted no califica. Pero en esos todos puso que no. Siguiente. Ve la información que puso YIN en su ejemplo, que es sociedad unipersonal. Puso YIN, puso su número ITIN, número de teléfono, la dirección de la empresa. Sigue su información personal. Otra vez el número ITIN, que es dueña 100% de la compañía. Todo eso. Ahora, en la siguiente parte, en cálculos de la subvención, vamos a seleccionar para qué se van a usar los fondos que recibimos. Ella, en esa aplicación, perdón, ella puso que casi todo, seleccionó casi todo, que el dinero ella lo va a usar para nómina, para alquiler, la hipoteca, servicios, servicios de deuda, mantenimiento, suministros, alimentación y bebida, gastos operativos, costes de proveedores cubiertos. En este caso, también vamos a seleccionar construcción de asientos exteriores. Usted seleccione lo que usted va a usar, los servicios, ¿verdad? De que usted va a usar esos fondos. Ok. Si usted recibió un préstamo PPP, cuando usted ponga el número de la compañía, en muchos casos se debe de llenar automáticamente, pero si por alguna razón no se llenan, ¿verdad? Y usted recibió PPP, usted tiene que declarar esa información. Tiene que usted meter la información del PPP, del número de préstamo, la cantidad. En este caso, ella no recibió PPP. Así que vamos a dejar esos blancos, así, sin cambiar, sin adición. Selección 3, si usted tuvo PPP adicional para alguna cosa, usted va a añadir, pero no teníamos un PPP adicional. Seguimos a sección 4, cálculo de la subvención. Bueno, les vamos a enseñar que hay cuatro tablas. Tabla 1, que es el calco de financiación, si usted se ha abierto antes o el 1 de enero de 2019. Tabla 2, si usted se abrió a lo largo de 2019. Tabla 3, si entre el 1 de enero de 2020 y el 10 de marzo de 2021, usted abrió o, es importante saber, que no ha abrido para, pero ha incurrido gastos elegibles desde la fecha del 11 de marzo de 2021. Y tabla 4, que es un poquito más diferente, bueno, es un poquito más complicada, porque puede usted tener varios restaurantes y usar cualquier tabla por cada restaurante. Sí, pero vamos a hablarles de tabla 1, tabla 2 y tabla 3. Ok. For table 3, it's good to note that you can use that third calculation. Obviously, it gives less information for the SBA, so that might delay them a bit in terms of the turnaround approval time. Ok, lo que ha mencionado, Catherine, es que usted, si usted califica para el RRF bajo tabla 1, bajo ese cálculo, que es como, porque pregunta por, it asks for less information? Pregunta por menos. Yeah, you're giving less information that they have to work on, yeah. Sí. Porque usted va a dar menos información comparado con tabla 1, tabla 2 y tabla 4, es posible que tarde más tiempo para procesar su aplicación. Pero como quiera, si usted califica, por favor, aplique, porque usted puede recibir esos fondos. Ok. Tengo una, bueno, tengo un PDF que el SBA, el SBA, tiene en español y en otros lenguajes para ver si usted puede calificar. Y tiene esas, esas tablas. Como he mencionado, tabla 1, cálculo si usted abrió antes o el primero de enero de 2019. En ese ejemplo, ok, usted, usted ya está operando, ¿verdad? Usted empezó con un restaurante que empezó en 2018. Ok. Así que califica para tabla 1. Ok. El número 1, consiga los ingresos brutos de 2019. Ese número lo consigue de los impuestos que tiene usted de 2019. Tiene que tener los impuestos de 2019. No hay otra opción. Tiene que dar esa información en la aplicación. En ese caso, usted recibió exactamente un millón de ingresos brutos para 2019. Vamos a ver el número 2. Consigue los ingresos brutos de 2020. Si usted ya hizo los impuestos de 2020, perfecto. Use el número que tiene ahí. o si usted tiene más o menos, ¿verdad? Ya sabe, tiene el estado financiero. Sabe cuántos ingresos brutos tuvo. Perfecto. Pero tendrá que dar esa forma. Tiene que dar los ingresos, perdón, los impuestos de 2020 o tiene que dar el estado financiero firmado con la fecha que está correcto todo en el estado financiero que los ingresos brutos son los que son. Ok. En 2020, por el coronavirus, usted tuvo menos ingresos. Ok. Tuvo 750. Pero, aquí quieren saber en número 3 que usted incluya cantidades totales del préstamo PPP. Usted recibió dos PPPs. Ok. Y el total era 80,000. Ahora, en número 4, va a usted sumar líneas 2 y 3. Ok. 750,000 más 80,000 es 830,000. Seguimos en número 5. Donde usted va a dar esta línea 1 de línea 4. Ok. Un millón menos 830,000. ¿Y cuánto tiene? ¿Qué resulta? 170,000. Ok. Vamos en número 6. Indique la cantidad de ubicaciones. En este ejemplo, solo un restaurante. Ok. Seguimos en línea 7. Multiplique en línea 6 por 5 millones. Ok. Es 5 millones. Y ahora, línea 8 que es un poco importante, usted va a escribir la cantidad menor entre línea 7 y línea 5. Ok. Aquí está línea 5 y línea 7. La cantidad menor es los 170,000 dólares. Seguimos a paso 9. Ajuste el límite máximo si usted tiene filiales. Podemos decir que no. Así que la cantidad que usted puede recibir en la aplicación RRF es 170,000. Ok. Pero, ¿qué tal que si yo abrí? Yo no abrí antes de 2019 o yo no abrí enero de 2019, el primer día de enero. Vamos a usar tabla 2. En este ejemplo, mi compañía, mi restaurante abrió en diciembre de 2019. Así que califico mi restaurante. Es básicamente si usted no se va a ir en 2019 por todo el año de 2019 usted va a usar esta tabla, este cálculo. En este restaurante usted abrió en diciembre de 2019 así que solo pero usted un mes. Ok. Y tuvo usted en los impuestos que submetió usted tuvo ingresos brutos en 2019 de 40,000. Ok. Y aquí como ya les dije usted va a poner va a indicar la cantidad de meses que operó en 2019. Solo estamos abiertos en diciembre solo operamos un mes. Vamos a poner uno. Tengan en mente que es importante que si usted abrió dos meses y medio usted va a poner 2.5. Ok. Usted va a redondar al décimo decimal por ejemplo 2.5. Seguimos con la próxima línea donde vamos a dividir línea 1A por línea 1B que nos da 40,000. Ok. Seguimos a la próxima línea donde línea 1C lo vamos a multiplicar por 2C. Eso nos da como la cantidad del todo año de los ingresos brutos anuales de 2019 que nos daría 480,000. Ahora seguimos a línea 2 los ingresos brutos de 2020 Ok. Para ese año yo tuve los ingresos brutos de 240,000. Ok. Y tuve préstamo BPP solo 1 no tuve el segundo préstamo me dieron 40,000. Ahora voy a seguir a línea 4 donde los voy a sumar línea 2 y línea 3 que nos da 280,000. Ok. Ahora vamos a restar línea 1D menos línea 4. 1D 480,000 menos 280,000 que nos da 200,000. seguimos como antes seguimos a línea 6 cuántas ubicaciones solo un restaurante multiplique eso por 5,000 líneas 6 perdón por 5,000 ahora 5,000 ahora seguimos a línea 8 cuál cantidad es menor son los 200,000. No tomamos filiales así que la cantidad que podemos recibir es 200,000. Ahora vamos a seguir a tabla 3. Do you want to talk a little bit about table 3, Catherine? Yeah, so table 3 is meant to be for those that were not in full operation for 2020 so or they just so really it's like for restaurants who are just starting or or have put in money towards their business so there are expenses but there might not be sales okay table 3 is for people who have a restaurant or a business that opened between 1 January 2020 until 10 March 2021 in that time was the time that started COVID that affected to all the industry of restaurants or if you are not ventas but you have already incurred esta tabla es para usted empecemos ok usted va a escribir la cantidad de gastos elegibles es importante que usted tiene que ir a la sección donde puede ver qué gastos califican para más información sé que el SBA tiene más información sobre el RRF tiene un PDF es este programa de fondos de revitalización de restaurantes y el programa el 20 de abril de 2021 tengo que eso puede cambiar es importante que use el más reciente y puede usted bajar al índice y buscar dónde puede encontrar la respuesta para su pregunta o si usted quiere leer todo esto la introducción si usted es elegible seguir hasta que usted encuentre su respuesta pero vamos para atrás sabemos que los casos elegibles en nuestro caso eran 400 mil ok y seguimos a paso dos los ingresos brutos al 11 de marzo de 2021 tuvimos 300 dólares y en este caso no recibimos PPP así que vamos a poner cero número tres si sumamos línea dos y tres nos da 300 mil ok ahora vamos a restar la línea cuatro de la línea bueno línea uno de línea cuatro 400 mil menos 300 mil nos da 100 mil seguimos cuántas ubicaciones solo un restaurante múltiple que línea seis por cinco millones que nos dos cinco millones seguimos la línea ocho donde va a escribir la cantidad menor entre línea siete y línea cinco línea cinco línea siete ve que la cantidad menor es ciento mil ok tiene usted y sus filiales no en este caso vamos a poner que no pero si usted aplica tiene que llenar esa sección ok así que la cantidad que usted puede recibir es ciento mil ok bueno usted use cualquier de esas tablas que funcione para usted que califica que pueda comprobar todo eso vamos para atrás a la aplicación let me see if I can go back to the application if ok ok regresamos a la aplicación usted va a cualquier tabla en este caso vamos a usar tabla uno estamos abiertos antes de 2019 o abrimos el primero de enero de 2019 los ingresos brutos como dije antes en el ejemplo de 2019 era un millón ingresos brutos de 2020 creo que puse 750 mil solo teníamos un restaurante vamos a calcular el monto y ve que el monto se calculó a 250 millones perdón 250 mil ok bueno ya que tenemos todo eso llenado que puedo usar para nóminas servicios la hipoteca mantenimiento etc no recibí pvp no pvp adicional use tabla uno porque habría antes de 2019 use los ingresos brutos de 2019 2020 número de locaciones duplicaciones perdón y la cantidad desacalculada seguimos al siguiente paso cuenta de ingreso aquí usted va a poner la información del banco bueno eso ya está llenado eso es solo un ejemplo en nada pero mi restaurante usa US bank y ya puse mi número de ruta mi número de cuenta y qué es checking toma mente que usted tiene dos opciones introducción automatizada o introducción manual Catherine which one do you recommend for the bank information yes the SBA recommends you do the automatic one they are integrated with the bank so if you can if you click onto that tab and type in a bank that you use they have most most of the banks already in their system and of course the common ones such as US bank Wells Fargo SBA 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 el banco que usted usa, si es un banco grande como U.S. Bank, West Fargo, ellos van a tener eso, o usted puede meterse y confirmar. Pero por ejemplo, si usted no quiere hacer eso, o usted no tiene un username y password, porque si hay unos clientes que no, o tiene un banco chiquito, la introducción manual sería su mejor opción. So this would be the best option for someone who, just in case they don't have a login, or it's a really small bank, or they just don't want to do the manual input. Yes. So for this plan, the SBA does check them, so it does take an extra little bit of time for the approval process. But this is certainly an option if you're not able to use the other one. Si usted usa esa introducción manual, tomen en cuenta que sí va a tomar un poquito más tiempo para que el SBA confirme la información. Pero bueno, ya hemos puesto la información, seguimos al siguiente paso. Importante. Muy, muy importante. Usted tiene que someter la Declaración de Impuestos de 2019. Aquí en los documentos le dice que es lo único que aceptan para el comprobante de 2019. Pero para los comprobantes del año 2020, usted puede usar los impuestos de 2020, puede usar los informes de TPB, que en inglés es Point of Sales, o POS. Just por ejemplo, Square, es Clover. Si usted puede recibir esos reportes de todo el año de 2020, de las ventas. Y también puede dar el estado financiero, preparados interna o externamente, como declaraciones de ingresos o declaraciones de pérdidas y beneficios. Tienen que ser firmados con los fechados y certificados por el solicitante. Ok, importante. Ok, muy, muy, muy importante. Que el SBA, para esta aplicación de RRF, perdón, ellos prefieren que usted le dé los impuestos del año 2020 si ya los ha sometido por los informes de las ventas. Pero también acepta, como les dije, los estados financieros. Pero puede demorar la revisión a más de 14 días. Así que usted tiene que escoger, ¿verdad?, qué es mejor para usted. Y tomar en cuenta que si usted selecciona estados financieros, puede tomar más tiempo y ser posible que usted no reciba apuntos y si terminan, ¿verdad?, antes de su revisión. Ok. Adicionalmente, usted tiene que dar los tres meses de los extractos bancarios. Ok. Tiene que sometirlos. Y cuando usted va a subir esa información, se va a seleccionar el certifico que la documentación proporcionada está correcta. Puede leer esto cuando usted está haciendo la aplicación. Estos son los tipos de archivos paridos que puede usted subir. Puede ser PDF, puede ser un Excel, un documento, Word document, un JPEG, una foto. Usted va a seleccionar qué tipo de documento está subiendo. Por ejemplo, si usted está subiendo algo para el año 2019, como por ejemplo, impuestos de 2019, usted va a seleccionar esto, va a poner 2019 tax return o lo que sea. Puede poner lo tipo de compañía, 1120C, tax return, ¿verdad? Usted va a poner lo que es. Va a seleccionar elegir archivo, buscar su archivo y subirlo. Pero lo importante es que tiene que saber qué tiene que dar esa información, qué tipo puede dar, documentación de gastos elegibles, informes no verificados, informes verificados, extractos bancarios de un mes o de los tres meses juntos, varias cosas. ¿Ok? ¿Is there, do you have a screenshot of the next slide? I'm sorry, the next step, Catherine? I don't know if we will be able to continue. Yeah. Hold on. I think if you go up and just click on the other tab, it might let you go. Oh, perfect. Yep. Ok. Bueno, porque en este caso no tenemos esos documentos, pero usted tiene que subirlos. Es necesario. Solo vamos a seguir al siguiente paso, que es propietario autorizado de solicitud. Aquí usted va a poner la información. ¿Ok? En este caso, porque es la aplicación que hizo Ying Elzado, ella puso su información, que era Ying Sa, que ella es propietaria única, puso su número de seguro social, o su ITIN. Creo que ella usó el número ITIN en el caso, cuando ella lo hizo el lunes, puso la fecha de nacimiento, va a poner usted su número de teléfono, su correo electrónico, su dirección, y va a seguir. Ese es casi el último paso. Ya me ha terminado la aplicación del RRR. Usted ahora va a ir al resumen, ¿verdad? Que le va a decir, ¿qué le falta? ¿Qué no está correcto? Pero si todo está bien, usted va a poder seguir. Bueno, ve que en ese momento no puedo seleccionar esto, este botón, es porque no, que tengo errores, que tengo que arreglar, tengo que subir documentos. En ese caso, bueno, si usted ya ha hecho todo esto, usted va a poder venir aquí, revisar la información, ¿está todo correcto? Sí, ¿ok? Esta sección va a ser como highlighted, va a ser un azul más oscuro, va a poder usted enviar y poder continuar a firmar la aplicación. Y eso básicamente es todo de la aplicación del RRR. Si usted tiene alguna pregunta, no entiende, no cree que puede hacerlo, o básicamente, si tiene una pregunta, llámenos a la oficina, díjenles voy a nuestra página. ATCPA.com Ahí nos puede encontrar, puede encontrar más sobre qué tipos de webinars tenemos, puede ver la información, de qué se va a hablar. Hoy, este, mayo 7, era paso a paso para la aplicación del RRR, puede usted tener más información o registrarse, qué más tenemos. Mañana sábado, va a hablar de los Grand Small Businesses, de subvenciones para pequeños negocios, pero tome en cuenta que eso siempre puede cambiar dependiendo que salga. También tenemos Facebook, Twitter y YouTube. Y LinkedIn, si usted quiere más información, pues nos puede seguir en cualquier red social que use usted. también como les dije, tenemos YouTube para que usted se pueda asuscribe. Nuestra página, communitycpa.com donde tenemos varios videos en varios lenguajes como en inglés, en Mandarin Chinese, en chino de Mandarin, en español, en vietnamese. Si usted, si usted quiere más información, siempre nos puede encontrar en línea. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, llámenos. pero eso ha sido todo por ahora. Que tengan un buen fin de semana. Bye.